Bueno, nos encontramos con un campeón provincial, está presentando la camiseta para este 2019. No tenemos muchas ocasiones para poder hablar con Flavio Raceto. Estuvo allí, bueno, renegando bastante en la mitad del campo de juego, en la estrella que se consiguió en el 86. Y bueno, una sorpresa, nos encontramos aquí en el gimnasio con Flavio. ¿Cómo te va, Flavio? Un placer enorme, muy contento de haber tenido la posibilidad de venir. Recibí la carta de invitación y no dudé en poder llevar adelante este sueño de volver a reencontrarme con amigos y con los familiares de salto. Y eso es lo que deja el fútbol, ¿no? Amigos, anécdotas, cuentos, más allá de lo que se vive en el momento que es la pasión. Sí, yo creo que el que ha jugado al fútbol lo siente como una pasión. Los años pasan, pero esos momentos y esas memorias quedan siempre de por vida. Llego, estoy acá, me reencuentro con compañeros y lo único que hacemos es compartir cosas que han ocurrido años atrás y lo sentí como que pasó ayer. Es un momento muy grato. Bueno, para los que no saben, Flavio actualmente está viviendo en los Estados Unidos. Se hizo un viaje relámpago, dijo, vengo y me voy mañana. Esto es así. Sí, realmente eso es lo que hace el fútbol y lo que hace la pasión también. Bueno, ¿qué te parece esta movida? Es algo común acá en salto, ¿no? Y en el fútbol. Esto acá, tal vez con los años que llevo viviendo en otro país, me doy cuenta de lo bueno que es poder reintegrar a todo el grupo de un pueblo para que se reúna. Y el esfuerzo, obviamente, de la comisión de fútbol para poder iniciar otro año de esfuerzo para poder brindar lo necesario para que puedan llevar adelante una buena campaña. Yo creo que salto es como si fuese una familia grande. Todos mancomunados, ¿no? Como para llevar adelante algo tan importante como es los proyectos de fútbol. Una de las cosas que también noto con el transcurso de los años es la pasión que uno tenía cuando jugaba sigue estando, pero ya no da el físico como para llevar adelante eso. Entonces te sientes un poco impotente. Pero es un momento muy grato. Y estás en un país que se juega al soccer, que llegó mucho tiempo después. Te fuiste de aquí con toda la pasión del fútbol, que es lo más popular que tenemos los argentinos. En ese primer tiempo, más allá del estudio y de la profesión, ¿es algo que te costó un poquito? ¿Buscabas algún lugar donde podías hacer un picadito? Sí, lo primero que hice, aparte de luchar con la cuestión idiomática, pude encontrar los domingos a la mañana, en donde había todo un grupo de americanos, como así también de extranjeros que estaban viviendo ahí. Y todos los domingos a las 8 y media de la mañana, en una escuela secundaria, en el campo de juego, nos reuníamos para jugar al fútbol. Y eso hizo de que podamos llegar a establecer vínculos con gente amiga, que todavía permanece la relación de amistad con ellas. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de rescatar el material, vos lo tenés, de la final del 86 frente a Atlético de San Genaro. ¿Qué se te viene a la cabeza con relación a esa final? Porque fue una cosa de locos. Se patearon penales, no terminaban más los penales, se fue al largue. O sea, es una final para el infarto. Totalmente. Yo creo que cuando ves el partido ahora, después de tantos años, te das cuenta de que hicimos un partido bueno en niñas generales, que lo pudimos controlar y poder ganarlo. Pero después cuando tenés que terminar en penales, ¿sabés cómo es? Que la cuestión de penales siempre tiene una cuota de suerte. Y recuerdo cuando la decisión que tomó el Colorado Milano de ir, de agarrar la pelota diciendo, esta es mía, nadie me la quita. Y había un convencimiento de que iba a ocurrir. Y fue un momento muy, muy grato, muy especial. Inolvidable. Bueno, Flavio, que disfrutes esta noche. Lógicamente, un saludo a toda la familia. Buen regreso. Y bueno, hasta cualquier momento, cuando el fútbol reúna nuevamente a todos. Un placer enorme. Una cosa que quisiera agregar, en el año 83 tuve la oportunidad de ser parte del grupo. Y hay alguien que yo quería muchísimo, que en realidad no está más con nosotros, que es Luisita. Y es algo que me choqueó cuando ocurrió que falleció. Y sumado a esto, que hay algo que marcó para el grupo nuestro, es el sentido de profesionalidad que le dio el traer a un equipo de trabajo como era el profesor Viñas con Díaz, en donde recuerdo ir por las calles de salto con todo el grupo corriendo los martes a la noche y donde la gente salía para estar aplaudiendo cuando nosotros estábamos corriendo, ¿no? entre medio del frío y de esas noches largas, ¿viste? Pero un momento muy, muy, muy inolvidable y muy grato. Esfuerzos que solo los jugadores saben que realizan, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la gente misma, ¿no? Vos notabas el pueblo en sí que estaba detrás de todo este proyecto. Nos seguía de una forma también increíble a cada cancha. Y otra de las cosas que ocurría, en ese momento nosotros no damos cuenta el esfuerzo que la subcomisión de fútbol hacía para que eso pueda llegar a lograrse, ¿no? Y en ese momento no te das cuenta. Te das cuenta tal vez a la distancia. O cuando empezás a tomar otros roles en donde empezás a participar de algún tipo de actividad así en comisiones, pero te das cuenta de todo el esfuerzo que se tiene que hacer para que eso se pueda lograr, ¿no? Flavio, muchas gracias por tus declaraciones. Que pases una noche de camaradería como se está viviendo. Y bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un placer enorme, ¿eh? Suerte para todos.